Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. En el día de hoy quería tratar el tema del amor romántico, más aún en una fecha como esta, cercana a San Valentín. Y es que siento que, aunque ahora estén apareciendo nuevos modelos de relaciones y tenemos un nuevo concepto de lo que es el amor, en parte nuestros vínculos a veces están muy condicionados por este ideal romántico. Y por eso vengo un poco con la idea de desmitificarlo, porque creo que nos ha hecho y nos hace mucho daño. Y porque otras formas de relacionarnos, de organizarnos y de querernos son posibles. Aprendemos a amar putorno en nuestra familia, en las películas, en las costumbres y tradiciones que reproducimos. Chicos y chicas desde pequeños somos educados de forma diferente. Mientras él salva a la humanidad, ella espera ser rescatada de la pobreza, de la explotación o de una vida aburrida. Cuando él termina su misión, va a buscarla y se la lleva a palacio, donde ambos viven felices y comen perdices. Como consecuencia de estos cuentos y estas reproducciones, nos volvemos adictas a la droga del amor romántico. Y hay varias características que definen el amor romántico. La primera de ellas es que dura toda la vida. Fantaseamos con encontrar a alguien que nos quiera incondicionalmente y para siempre. La necesidad de ser amadas de una manera absoluta surge en el momento en el que salimos del vientre materno. Ese espacio en el que estamos seguras, calentitas, acompañadas. Nos aterra quedarnos solas porque cuando nos dejan en una habitación, no sabemos si será por dos minutos o si nos abandonarán para siempre. Todos necesitamos sentirnos acompañados y queridos, si no, nuestro sistema emocional se daña. Los adultos seguimos siendo bebés que necesitan desesperadamente que les cuiden y les amen. La carencia de afecto es el mayor de los sufrimientos que experimenta el ser humano, junto con las pérdidas de seres queridos. El romanticismo nos hace creer que es posible volver a sentir la fusión total que experimentamos en el vientre materno. Todos soñamos con ser queridos así, sin condiciones, sin límites, sin miedos, pero esto es un espejismo. Cuanto más idealizamos el amor, más nos decepcionamos, siempre viviendo en un funcionamos, siempre viviendo en un futuro idealizado que nos hace perdernos el presente. El amor es una forma de relacionarse en el mundo, pero no podemos exigirle a nadie que cubra todas nuestras necesidades de afecto. En esa relación también está tuyo independiente, con sus proyectos, sus autocuidados. En el ideal de amor romántico, tu pareja te salva la vida y te soluciona todos los males. El amor convierte sapos en príncipes, deshace el hechizo de las bellas durmientes, e incluso convierte periodistas en reinas, como le pasó a Leticia. En este ideal romántico, también nos han hecho creer en la idea de las almas gemelas. Nos hacen creer que somos dos mitades incompletas que, cuando se juntan, hacen una naranja. Desde el amor romántico, la relación se construye desde la creencia de que hay una dependencia mutua y cada uno desempeña un rol. Yo hago la comida, tú arreglas las cañerías. Yo cambio pañales, tú cortas el césped. Otra de las características del amor romántico tiene que ver con el sufrimiento, con el currárselo, el empeño, la paciencia. La idea de que, si persistes, al final lograrás a ese hombre o a esa mujer. Y es como si ese sufrimiento despertara admiración, simpatía, compasión. Tenemos ejemplos varios en la historia. Jesucristo sufrió por nosotros, cargó una cruz a cuestas para salvarnos. ¿Cuántas veces no habremos escuchado a alguna mujer decir, si no me separo, es por mis hijos? Lo cierto es que esa persona así lo siente de verdad. Siente que tiene que seguir en esa relación, que no le queda más remedio, que tiene que aguantar, sufrir, condenarse, porque es lo que le ha tocado vivir y lo hace por sus hijos. Pero quizás tendríamos que sopesar si les estamos haciendo o no un favor, porque esos niños también están creciendo en un entorno conflictivo. ¿Y la idea que les estamos inculcando del amor, cuál es? ¿Una idea de peleas, de discusiones? Al final, los niños se adaptan mucho mejor de lo que nos pensamos. Y puede que, a veces, lo mejor que podamos hacer por ellos es separarnos de forma consciente. Que una vez eligieras una pareja en tu vida no implica que tenga que ser para siempre. El matrimonio no es una cárcel ni una prisión. Por eso es necesario desmitificar el ideal romántico. La vida de por sí es demasiado dura como para complicarla más. Necesitamos risas, ternuras, cariño, placer, juegos. Otra de las características del amor romántico tiene que ver con la carga de estereotipos que conlleva. En el amor romántico se divide a las mujeres en dos grupos, las buenas y las malas. Las buenas son aquellas princesas obedientes, complacientes, que esperan a ser salvadas del aburrimiento, como Yasmín, o a ser rescatadas de la pobreza por su príncipe, como la Cenicienta. Son mujeres femeninas, bellas, pero que están un poco a la sombra de los hombres. Siempre son salvadas por ellos. Y después están las mujeres malas, que son aquellas mujeres libres, que desobedecen las normas, rompen estereotipos y no cumplen su rol tradicional. Son mujeres vistas como peligrosas, desobedientes, dominantes. Es el caso de las Amazonas o Pandora, que abrió la caja y reabrió todos los males y desgracias de la humanidad. También las sirenas, que con sus cánticos y su belleza atraían a los marineros y les impedían llegar a su destino. Les atrapaban y seducían, y eso era visto como algo trágico. Les llevaban a la perdición porque les impedían cumplir su... Y tradicionalmente, la misión de los hombres no es enamorarse, sino salvar el mundo. O también tenemos a Eva, que desobedeció comiendo la manzana y cometió el pecado original. Y esta concepción romántica creo que nos ha hecho daño porque nos ha llevado a rivalizar muchísimo entre nosotras, entre mujeres. Los hombres siempre han gozado de la diversidad sexual. Incluso se justificaban sus infidelidades con frases como canitas al aire. La monogamia era para las mujeres. Una mujer infiel era considerada una adúltera y se le apedreaba e incluso se le hacía pagar esa deslealtad con la muerte. Y además era considerada por las otras como una robamaridos, una seductora malvada. Creo que esto nos ha hecho mucho daño, ha activado la lucha entre mujeres, la competitividad. Hemos sido nuestras peores enemigas y competimos por la atención de los hombres. Por otras, es un acto de desobediencia. Es una forma de desmitificar el amor romántico tradicional y aprender a amar de forma respetuosa e igualitaria. Superar la dependencia emocional y aprender a amar desde la libertad. Disfrutar del amor para poder vivirlo desde la alegría, con herramientas que nos permitan querernos bien y alimentar la relación el tiempo que dure y cerrar la historia cuando ya no sea sostenible. El refrán en español también ha hecho un poco de daño en nombre del amor, con frases como Quien bien te quiere te hará llorar, los que se pelean se desean, del amor al odio hay un paso. Y otra de las ideas que vienen del amor romántico es que un hombre, cuanto menos disponible esté y más difícil nos lo ponga, más atractivo resulta. Lo que se ha venido representando con la figura del Don Juan, que generalmente se caracteriza por ser un seductor nato, que utiliza ornato, que utiliza sus artimañas para conquistar a la mujer, un poco tramposo y mentiroso, algo prepotente porque se sabe irresistible. Y aquí en el cuento, en la película, en la vida real, ella se rinde a sus encantos. Y no, no digo que sea malo, pero generalmente este tipo de perfiles, tanto en chicos como en chicas, nos acaban haciendo sufrir mucho, porque son personas ambivalentes que no apuestan o se implican en la relación al 100%. Por eso quizás deberíamos también trabajarnos el ego y nuestro rol de cazadoras de machos alfa o cazadores de hembras alfa, en el caso de los hombres. De apostar por parejas que puedan disfrutar del amor sin miedos, que se implican al 100%, sin ambigüedades. Eso nos evitará muchísimo sufrimiento a los dos. Y otra de las características del amor romántico es que está en el corazón. Y desde aquí, muchas personas quizás toman decisiones importantes, como meterse en una hipoteca juntos o tener un bebé, sin conocerse tanto. Es como que, guiado por ese enamoramiento, sientes tal atracción y amor que idealizas a la persona. No la ves como es, sino como te la imaginas. Creo que solo estamos en disposición de elegir bien cuando realmente conocemos a la otra persona en diferentes facetas. Cuando hemos recabado la suficiente información como para decidir que sí, que apostamos por ello. Habrá luces y por supuesto que habrá sombras, pero habrá una parte que pesará más en la balanza y compensará esa unión, ese intercambio. Y si no encaja, pues debo irme. Porque se nos olvida que encajar con una persona es difícil y la mayoría de veces va a ser un no. Pero esto se nos olvida. Y acabamos eligiendo un poco por desesperación, por miedo a vernos solos, por acomodación, por rutina. Si pudiéramos conocernos primero y enamorarnos después, no nos idealizaríamos tanto, nos decepcionaríamos menos y disfrutaríamos más del amor. En definitiva, creo que deberíamos desmitificar un poco el amor romántico, ese que nos impone los para siempre, que está en el corazón, que nos vende, que tiene que durar toda la vida, que cree en las almas gemelas, en el sacrificio, en la lucha y el sufrimiento, para mantener ese vínculo y en el modelo clásico de familia. Y quizás nos ayudaría evolucionar a un modelo de amor más maduro, más consciente, que está en el cerebro y por tanto se puede repensar, que puede durar toda la vida y ojalá así sea, porque cuando empiezas con alguien seguramente sea con esa idea, pero que si por cualquier razón no funciona puedas identificarlo y ponerle fin de manera consciente. Ese modelo de amor maduro que ve las relaciones como espacios para crecer y desarrollarse, para compartir valores y proyectos en común, donde evolucionamos y donde las cosas son sencillas, surgen de manera espontánea y natural sin tener que forzarlas o hacer demasiadas concesiones o sacrificios por el otro. Y hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene con una nueva entrevista y muy buen fin de semana para todos.